Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a enseñar el álbum que he hecho con la colección Believe in Miracles de Fábrica de Koru. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. A continuación os voy a enseñar el álbum infantil que he hecho con la colección Believe in Miracles de Fábrica de Koru. Como veis en la portada he puesto una tarjeta shaker con lentejuelas y un unicornio. Tiene un marquito que le he dado volumen y debajo he puesto las lentejuelas. En el lomo he puesto también un unicornio con un poquito de relieve. Este álbum tiene una medida de 20x20 y tiene 8 hojas en el interior con un montón de capacidad para guardar fotos. También deciros que debajo en la cajita de información del vídeo os voy a dejar el enlace a mi tienda de Etsy o de Ebay por si queréis comprar este mismo álbum ya que lo voy a poner en venta. Esta colección tiene como temática principal los unicornios y los castillos de princesas. Tiene un montón de recortables y tarjetitas. Muchas flores, súper chulo. Os dejo viendo el contenido del álbum, la capacidad y la decoración y os recuerdo que tendréis el tutorial para hacer este mismo álbum en el próximo tutorial colaboración con Fábrica de Koru. Así que suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. ¡Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya vamos llegando al final, espero que te haya gustado este video, te vuelvo a recordar que próximamente tendrás el tutorial para ver como lo he hecho y hacer uno igual. Y también te dejo el enlace abajo en la cajita de información del video a mi tienda de Etsy por si quieres comprar este mismo que sepas que lo tengo en venta. Y ya me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.